¡Huy va! ¡Filelito, filelito! ¡Claro, Chino, cómo te cuelas, ¿eh? ¿Cómo te cuelas, Chino? ¿Me dejas probarlo tú, el de sin camiseta? ¿Cómo? ¿A mí me quieres sacar tú el cosillo? No, no, pero a ver si aguantas, dime… Y apuñalou a Osho Motero. Y yo también, y yo también. Espérate, que me está animando. Lo primero que tengo que decir es que tenemos un cogollo de maliguala. El Pelolosa nos ha dicho que tiene cinco y el otro tiene dos. ¿Por qué? Porque habéis lo valo en coche de guantela. Vámonos al coche, tenemos que irnos, una misión. ¿Dónde podemos venderle cogollo de maliguala? Industrias, industrias. Yo los vendí aquí cerca, donde el pie era abajo, en la playita. Yo creo que en la playa hay mucho guiri, ¿no? La chica colombiana, ¿cómo te llamas? Soy Karol B. Karol B. Karol B. ¡Hay una señora ahí, hay una señora ahí! Vamos a vender aquí. Vamos a vender. Señora, hola. Quiere usted… Mire, le traemos los libretos de la discoteca nueva que estamos viendo en la playa, que se llama Ertio Pepe. Vendemos bocadillo. Me cago en tu puta madre. Dice que no. Que no quiere. ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Policía, cole! ¡Policía, cole! ¡Corre, la poli, la poli! ¡Muérdeme! 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 ¡Corre! ¡Muérdeme! ¡Ah! ¡Qué mierda! No te preocupes, tengo una LEA. Derecha, por el callejón muy estrecho. Pero tú, la colombiana, di algo, que tú te habrá pasado más veces, coño, ¿qué hacemos ahora? ¡Claro, pues… ¡Uy! Tenemos que ir. ¡Todo recto, todo recto, todo recto! ¡Cuidado, que no van… ¡No van el tapo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Trata, que se le quedó los del mismo, güey! ¡Bájese del vehículo! ¡Bájese del pinche vehículo! ¡Con las manos en alto bajas del pinche vehículo! ¡Todos! ¡Bajen del pinche vehículo! ¡Órale, órale, órale! ¡Con las manos en alto! ¡O las manos en alto! ¡Tero Díaz, todos! ¡Rápido, al coche de policía, coño! ¡Dime, mamá! ¡Baje del vehículo! ¡Dime, mamá! ¿Dónde está mamá? ¡Baje del vehículo! ¡¿Cómo va a pinchar la rueda de su propio vehículo?! ¡Dime, mamá! ¡Ahora te llamo! ¡Ahora te llamo! Sí, que ya sabes que soy ciego, yo no veo por dónde voy. Yo que no sé dónde me he venido. Eh, vale, una pregunta. Eh, ¿sois cinco porque uno se ha ido? ¿Cuántas amadichas? Erais cinco. ¡Pare el cuento! ¡Cinco! Oye, ¿esto qué es? ¿Perdona? ¿Esto…? ¿Esto es verdad? ¿Pero qué haces? ¡Órale, con las manos abiertas! ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Yo me voy yendo… Yo… Yo me voy yendo. No puedo correr con las esposas. Diez nueve… ¿Mantó ya? Oye, que estaba valiendo unas plantas, coño. Pero vamos a ver qué pedo. ¿Cómo que te vas ahí caminando? ¡Llega, disfrazado de moro! A ver, compadre, venga, venga, que se para acá. Lo meten en otro, tú, man. ¡Suelta, amigo! ¡Mato a tu colega! ¡Hostia! ¡Pero a huevo, pero chicha a huevo, güey! ¡Ahora tienes un problema, mexicano! ¡Ahora tienes un problema! ¡Te lo lía! ¡Aléjate! ¡Jálate, jálate, jálate, güey! ¡Jálate, güey! ¡Jálate, güey! ¡Qué pedo con esto! ¡Bájela! ¡Suelta el arma! ¡Hacemos una cosa, suéltela el arma. ¡Jándote, pongo a la olilla! ¡Jándote, pongo a la olilla! ¡Ponte a la olilla! Bajo el arma, le saltas el cuchillo y te vas con los compadres. ¡Venga, perfecto! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Espera, pasa por el lado. ¡Chan, pasa por el lado! ¡Que lo que tienen pistola, que no pueden disparar! ¡Vámonos! ¿Cómo lo has hecho, tío? Se te había dado una hostia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala! ¡No voy a andar la hostia, me vi en este locutor! ¡Pero no pasa nada, he salido burlado de coche y vilo coliéndome! ¡Pues me he puesto esta maca en la de mono, que me queda bastante serio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Lebron James, what's up, man? Ah, nice to meet you, man. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te recuperaste el otro día de la tremenda de holding back el mundo, tío? Bien, bien. Bueno, fui al hospital. Tengo ahí un colega trabajando, el Chuchi. Muy bueno, tío. Sí, me curó todo. Sabes… Bueno, conoces al Quique perfectamente, ¿no? Sí, lo conozco, sí. He pensado que voy a empezar a hacer algún negocio con él. El tema es que yo le veo madera de boxeador, tío. Es un tío agresivo, callejero… Entonces, estaba pensando organizar alguna pelea callejera, empezar a entrenarle y hacer un combate de verdad en algún momento. ¿Sabes que hay una velada donde Quique compita contra otro boxeador aquí español? ¿Qué te parece? Me parece algo muy interesante. Están por aquí. ¿Tú los has visto hoy? Sé que estaban cerca del hostal. Puedo darles toquecito y hablar. ¿Tú tienes coche? Tengo scooter. La tengo aparcada. La acabo de comprar. Oh, my God. Yeah, yeah. Very fine, man. Voy full float. All right, voy a dejar la moto en el garaje. Está llegando Molina. Por aquí está. Hey, ¿qué pasa, Molini? Buenas, ¿cómo estáis, chicos? Joder, qué elegante te veo, macho. Ya, es que he estado en una reunión, una cosita de marketing y tal. Nosotros tenemos otra cosita de marketing, Sergio. ¿Sabe tu primo el Quique? Mi primo es mi sobrino, cabrón. ¿Es tu sobrino? Bueno, pero para mí es un primo. Primo para mí son como hermanos, ¿entiendes? Esto es vocabulario del barrio. Pues nada, que hemos pensado que yo le veo al tío una buena derecha, tal. Pega fuerte, pam, pam. Entonces, a lo mejor queremos hacer del tío un boxeador. ¿Cómo lo ves? ¿De Quique? Sí. Me parece bien. Pues la idea es, pillamos a Quique, lo vamos a ir entrenando un poquito, pero antes de montar una velada gigante, vamos a hacer un poquito de pelea callejera, con apuestas… ¿Pero quedamos con él o qué? Sí, mándale un mensaje, sí. Le mando, le mando. Mándame ubicación que vamos para allá. ¡Holis! Hey, what's up, man. A ver, uy, qué coche… Vaya coche de violador que tienen, está bonito, ¿eh? Señora, que somos payasos y lo ganamos la vida con esto. ¿Qué quiere que ganamos? ¿De dónde se ha escapado? Si yo te doy 200 euros ahora mismo, me haces un show. Que no estamos trabajando, señora. Déjenos en paz, hombre. Que este tío ha currao ocho horas allá. España, claro. Esto es españita. Nadie quiere trabajar para ganarse dinero. Y usted es una sinvergüenza. Oiga, discúlpeme, que yo a usted no le he insultado. ¡Me cago en su puta madre! Tranqui, Mostra, tranqui. ¡Con la coche! A ver, señora… Mostra, ¿quién coño has hecho? Señora, le doy una hostia, no tiene cielo para dar vueltas. No voy a tocar esto, vaya. No lo voy a hacer así tampoco. Señora, se acaba de cargar esto. Señora, se ha cargado el coche. Si ahora mismo le meto una puñalada, ¿cómo se le explica a su nieto? ¿Cómo se le explica a su nieto si le meto una puñalada? Tranqui con el cuchillo, tranqui con el cuchillo. Es que se ha cargado el coche del compañero. ¿Qué nieto? ¿Usted no ve la cara que tengo yo? ¡Qué puto nieto ni qué hostias voy a tener yo! Te meto un puñaladón, pero que pega cinco bailes. Pero cinco. Espérate, que estoy calentando. Estoy calentando por si las moscas. Oh, Dios. Dime. Perdonad que lo disculpe. Esto lo tiene que pagar alguien. Sí, la señora, Sergio, ha dicho que te da ahora 250, dicho el mecánico. Feíto, guárdate el puñal, que me voy a cagar en todo a tu puta madre. ¡Guarda el puñalón! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué coño haces! ¡Mosta! 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 ¿Pero qué coño has hecho? ¿Qué coño has hecho, hijo puta? Toma eso, toma eso, toma eso. Toma eso. ¿Quieres pelearme? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Ruto! ¡Ay, no! ¡Vántate tú, Ruto, que la has liado con él otra vez! ¿Qué quiere que haga, gilipollas? ¿Qué quiere que haga, gilipollas? ¡Ruti! Me hallao un cigarrito, en verdad. Espera, espera. ¿Estás con una chavala? Estoy molido, aves. ¿Estás con una chavala o qué? No, no estás solo. Yo no sé qué tiene, que cada día me gustan más. Sí, sí. Está hablando de la chavala, eh. Si la Shari me viera haciendo deporte, no ve. ¡Quique! Te estás matando, tío, en el gimnasio, macho. ¿Qué hacéis? ¿Lumbreras? Joder, Quique, estás mazado, cabronazo. Escúchame, ¿ustedes no apuntáis gimnasio? Quique, te vamos a hacer bolseador profesional, así de una. ¿Qué dices, Sergio? Hemos dicho que no se lo íbamos a decir así, gilipollas. Moliniños se caen todos, chavala. Pero, Molina, es la madre que te parió, tío. A mí me entrenáis y me convierto en una becia, un tigre blanco de Asia, de Ezo. Escúchame, Quique, lo primero que tenemos que hacer es entrenarte y lo segundo que vamos a hacer es buscarte una pelea callejera. Escúchame por mí, muerto, ¿tú me has visto al pector A? Tócamelo, tócame el pecho, tócame el pecho, Naruto, tócame el pecho. La madre que me parió. Esto está más duro que una piedra, coño. La madre que me parió. Mira, mira, me voy a tocar el paquete, mira, escucha, eh. Uy, perdón. Tampoco me empuje con los huevos. Escúchame, Quique, mírame. Lo primero que tienes que hacer es esquivar y dar un golpe, corre. Que te pegue, Tito, a ti te voy a pegar, que me da pena por la Shari. Tito, ¿qué eres, zordomugo? Dale una, dale una. Toma, hostia, ¿quiere otra? Tito, ¿quieres otra o no? ¿Quieres otra? Te doy otra, Tito. Toma, otra, Tito. ¿Tú eres el que me va a enseñar que iba? Ah, muerto. Para allá, Quique, para allá, Sergio. Para allá, Sergio, coño. Viene alguien, viene alguien. El primer entrenamiento, lo vuelo. Espérate, yo no veo que tengo astigmatismo de Eze. Muy buenas, caballeros. ¿Qué pasa? ¿Vosotros sabéis cómo manejaros con el tema ese de las mancuernas, macho? Tengo aquí a mi derecha, va 14-0 en el circuito amateur. Escúchame, arrugadillo, arrugadillo, mira esto. ¿Cómo que arrugadillo, macho? Ah, espérate. A tonificarme, macho, y ponerme la piel tensa, como un bebé. Mira tu móvil. Sí. Las 11 y media de la noche, ¿tú te crees que es hora para ir a gimnasio? Bueno, yo qué sé, macho, yo qué sé. Necesito ponerme fuerte, macho. 200 euros le doy ahora mismo si hace de sparring con mi sobrino. Un par de fiu, 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 un par de golpes, nada serio. Yo no me pongo a deciros nada. Si queréis hacerme de sparring, yo me ofrezco. Pero os aviso una cosa. Ateneros a las consecuencias todos. Estoy a tope. Vale, vale. Si se va a pegar con mi sobrino, no hacemos nada más. ¡Vámonos a ver, coño! ¡Qué fuerte, eh! ¿Qué, qué, qué, qué? Nosotros no vamos yendo ya, ¿eh? ¡Todo va a meter luna! ¡Todo va a meter luna! Sergio, preparad las llaves del coche, por favor. Señor, una cosa, ustedes, si me empezáis a desmayar, me empieza a salir sangre de la boca, ayúdame, hijo de puta. Somos los traines, estamos aquí pa' ayudar. Virgen de la Santa Macarena, por favor, bendíceme. Que no me revienten la puta cabeza, por favor. No me revienten la puta cabeza, por favor. Y por todo lo bueno que te rodea, por favor. Vamos, Quique, por la chari, ¿eh? ¡Reviéntelo! ¡Vamos, Quique, coño! Atento. ¡Toma, toma! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¿Qué haces mirando pa'lá? ¿Qué haces mirando pa'lá? Toma, 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 toma. Toma, Quique. Toma, Quique, Toma, Quique. Te doy otra. Toma. ¡Ah! Te quiere otra maviza, eh, te quiere otra maviza, viejo. ¡Ah! ¡Nice! ¿Quieres más, chaval? Perdóname, el trozo. ¡Dios, Dios mío! ¡Incuta la granjurrita! ¿Quieres más o estás cansadito? Sí, bien, viejo. ¿Y tú, viejo? A mí me duele la mandíbula, chaval. Otra, otra, venga, otra más, viejo. ¡Ay, señor! ¡Quique, Quique, que lo matas, que lo matas! ¡Está escapando, está escapando! ¡Que lo matas, campana, 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 campana! Joder, macho. Estás fuerte, campeón. Muy buena, muy bien. Muy bien, muy buena. Quique, también te digo, le has metido una patada en el estómago. ¿Qué boxeo has visto en Málaga, gilipollas? ¿Cómo está el viejo? Creo que le ha dado algo. Mira, está ahí la ambulancia, eh. Está malito, está malito, eh. ¡Hostias, el viejo! Estoy… Estoy demasiado viejo. Ya… Ahora levanto las pesas y no era como antaño. Oye, ¿vosotras sois por aquí? Yo soy de donde tú quieras, mozo. ¡Oh, no! Usted sabe atracar a la gente. ¿Yo atracar? Eh… Pero llevo años haciéndolo, pero siempre de manera respetuosa. Yo nunca hago daño a nadie. Eh, ¿me lo demuestra o no? Hombre, ahora mismo a las 11 de mañana un martes, no. ¿No te crees que me voy atracando a todas horas o qué? Acompáñame allá atrás, un momento. ¿Allá atrás? Uh-huh. ¡Woohoo! Mira, ven, sígueme aquí. No, sí, que me vas a llevar a donde tu primo, que me vais a atracar. Me la he visto en las pelis, que he visto muchas pelis. Yo tengo primos. Estoy solo en la ciudad. Pues no me voy a ir de aquí. Yo voy a perderse a Sergio. ¿A dónde quieres que vayamos? Me vas a demostrar, a ver si es verdad que sabes con la religión. ¿Cómo que no? Que no voy a atracar yo a las 11 de la mañana o martes, por favor. Mira, yo me pongo ahí. ¿Eh? Así, mira. ¿Qué di…? Por favor, date la vuelta, por favor. Que te va a ver el niño. ¿Qué estás… Que no voy a atracar ahora a nadie, hombre. Que no, hombre, que no. No me hagas esto ahora, que no voy a atracar… Madre, que me he parido de verdad. ¿Esto quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha sido un placer conocerla. Ah, igual, igual, igual. Sí, sí, un placer ha sido. Qué pena que no me haya intentado quitar nada. ¿Otra vez me ha cojo chiquillo este? Oye, por favor. Por favor, por favor, por favor. Pichaloca, déjate de ligar ya. Broth before house. Pero ¿qué de ligar si es mi prima que vive aquí al lado en Granada? Es tu prima, pues bueno, tú sabes. Pues que no pase el número. La prima si se arriba, pues ya sabía. Escucha… Vaya, por favor, vamos a relajarnos un poco, coño. Que estamos aquí o no. Mientras más prima, más arriba. Vaya camioneta que tiene tu tito, también te digo, Kike, eh. Es que mi tito trabajaba de payazo, de animador, ¿sabes? De los cumpleaños, fiestas, comuniones y todas esas cosas. Lo que pasa es que la empresa la han quebrao y la han echado. Y se ha quedado con la fragoneta, ¿sabes? Es que desde que gobiernan el perro Sánchez y el Coletilla es el país de la batalla menos curro, macho. Yo lo digo siempre, hermano. El Coleta me ha arruinado la vida, a mí a mi tito. No, el tío es comunista pero con un chaletazo en Galapagar, ¿sabes? Así yo también soy comunista, no te jodes. El cazoplón del Coleta y eso lo dice la gente por el twist. No, no, pero que esa casa debe costar como 15 o 18 millones de euros, ¿eh? Que lo he leído yo, vamos, me lo paso por el WhatsApp, vamos. Y mi tito, y mi tito, y mi tito en ERTE. Sí, este país, ya te digo, desde que se fue la media… Lo vamos a cambiar nosotros. Que sí, hombre, que sí, que sí. Escuchame una cosa, para lo del boxeo y eso, hay que buscar atrocinadores de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos den dinero. Sí, que nos den dinero, claro. Y, Kike, en cuanto ganes un poquito, a invertirlo en Bitcoin, ¿eh? Pero de una. Vámonos. Cae un funeral. Se acaba de llegar. ¿Había pasado algo? Si hay un funeral, van a enterrar a… Sí. Me cayo. Me cayo, no digo nada. La próxima vez, para las fiestas de los disfraces, avisáis, que nunca avisáis pa na. Ah, qué tira. ¿Tú crees que vamos a ir disfrazao? Tranquilo, tranquilo. ¿Tú crees que esto es un disfraz? A ver si tu pelo le ha dicho un golpe. Voy a coger la gorrilla y me voy a ir, que no quiero problema tampoco. Vaya pa. Vaya pa. Vaya pa. Vaya pa. Para todos. Kike, tienes que hablar a todo el mundo que ves. Eso me pegaron a mí la puñalata en la puerta del barrio, coño. En Colombia, en España… Había una fiesta en Pachá, ¿no? ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Hay party, hay party. Uh. Sí. ¿Fiesta la que te va a deletar? La de locos. Había una fiesta en Pachá, ¿no? Hace la noche me dijeron que no había nadie. ¿Qué? Nos vamos al Pachá Málaga ahora mismo, eh. En tres minutos. Escúchame. Señores, como nos vayamos los cuatro al Pachá, con todo lo que está ganando Mitito, se va a comprar una cachimba y cuatro pa cada uno… Señores, nos va a poner tibios. ¡Hostia! Madre de mi vida, qué alegría. Madre de mi vida. Una estrella delante de mí. El dominicano, papi. Dos minutos en Pachá se prende. Pero la papa, papi, 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 la cámara prendía. Oye, Amara, escúchame una cosa. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, Amara? ¿Qué? ¿Cómo? Está jugando conmigo, está jugando conmigo y con mis sentimientos. ¿Yo? Sí, está jugando conmigo y con mis sentimientos, sí. Ayer me dejaste el visto a un rumbo y quieres que te vuelva a hablar. Amara, a ver, Amara, escúchame. No te dejen visto, me quedé dormido. Entonces, yo por la mañana… ¡Maraaaaaaah! ¡Me cago en tu… ¡Pero de dónde sale! ¡Pero de dónde sale! ¡He quedado con él aquí! ¡Pero de dónde ha salido, de verdad! ¡Pero de mío! ¡Pero de mío! Oye, de verdad se va… ¿De verdad se va a quedar ahí, tío? Me cago con el entorno, eh, flipadio. Un WhatsApp. Aldo, una foto, Aldo, una foto. Te ha llegado un WhatsApp, mira, a ver. Eh… ¿Vienes a la fiesta? ¿A Pachá Málaga? Venga, vamos y te perdono, ¿vale? No pasa nada, que me hayas dejado el visto. Joder, esta es espectacular, ¿no? ¿Me perdonas con tu…? Hostia, qué bueno, ¿no? ¡No hagas que cago! Joder, me cago en la pu… Oye, no he dicho nada. No hagas que cambie de opinión. Tirando. Hola. Voy a buscar a Andiamo. ¡Sube! Titular un día más, no fallo. Titular un día más, no fallo. Baja del puto coche. Vale. Yo me bajo. Me voy a un taxi. ¡La puerta, coño! Estar cargao la madre que me… Déjame montarme. Recogela, recogela. Recogela, que te da frío, que te da frío, que te da frío. Que está rota, tira. Que te da frío, cógela. Que no, tira, que no voy a recoger esa puerta, coño. Que me pesa un huevo, coño. ¡Coño, y este cartelón! Mira, el del otro día. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Ay! Está sacando una foto. Escúchame una cosa. El del medio tiene un puto flow criminal. ¿Te hago una foto? Ponte ahí. Ponme con este, que este es el putísimo amo de España, ¿eh? Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos. Pasen, pasen. Ay, pita, PH. Permiso. Vamos entrando. No rompas todo, croma de los cojones. No me rompas todo, tío. No estoy rompiendo nada, estoy tratando todo perfectamente. Venga, entra. ¿Tú entras o te quedas fuera? Yo entro como el que más. Veamos para adentro. Que tengo la radio ya. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Puede venir más gente. Mira, Jägger, es un puto cocaidómano. Mira, Jägger, es un puto cocaidómano. Oye, tu amigo Andiamo baila así siempre. Sí, eso parece. Pero, gente, ¿cómo pincho? ¿Cómo pincho, gente? ¿Pincho para vosotros? Tienes que darle a ese botón y luego a ese botón y luego girar eso y luego darle al play game. Y luego a ese botón. Y eso. Eso es. Y luego a ese botón. Y luego a ese botón. ¿Y luego? Y luego a ese botón. ¡Eso es! Y luego a ese botón. Eso es un temón ya, eh. Y luego a ese botón. Y luego a ese botón. Y luego a ese botón. ¡Tum, tum, tum! Y luego a ese botón. Así, así, así. Y luego a ese botón. Vamos ahí, toda esa peñita. Me cago en la puta. Oye, vaya fiesta de mierda, tío. ¿Por qué no viene la peña, tío? ¿Qué estáis haciendo, tío, en vez de estar en un puto pacha? Sí, hay un montón de gente aquí fuera. ¿Qué onda, gato? ¿Está aquí? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Te lo tienes ahí colgado. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué onda, papi? Lo quiero. Es el puto culagüero. Lolita. Ven, ven, ven. Llamad a mí. La puta. ¿Tenés un pasito? Amigo. ¿Qué te vas? El de la gorrita, ven, ven. Ven un momento, ven el de la gorrita. ¿Cómo se llama usted, papi, el de la gorrita? La witchy. Le presento a mi amiga Lolita, que está buscando gente nueva que conocer. ¿Qué onda, mamá? ¿Te lo llamo? Encantada, soy Lolita. Me dicen así por las zetas pequeñitas. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Tawichi, Lolita. Encantada, Tawichi. Ay, guardiola no mire. Es nuevo. Guardiola no mire. Guardiola no mire. Ahora que está, Lolita. Es bueno que está, Lolita. ¡Tremete! ¡Tremete! Pero, amigo, contrate un poco, por favor. Buenas tardes. Abogado, 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 una pregunta, abogado. ¿Es legal ir tan cachondo como el de la gorra? ¿Puedes mirar los artículos? Eh, pero ¿cómo cachondo? ¿A qué se refiere? Eh, gracias por… Ya está, se puede ir, disculpe. Vamos muy bien, ok. Pero a vos le parece normal estar ya tan… Estar ya tan salido en minuto dos de partido. Minuto dos, igual que le hay que atacar, perro, seguro. ¡Amigo, amigo, 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 amigo! ¿Qué pasa? Está de ojo, pero está prendido en fuego, eh. Amigo, ¿te diste un besito? Te vi desde lejos. No, estoy contando en el toy y nos dimos un abrazo. Que me ha dicho que su papá ha fallecido y me ha dado pena. Le he dicho que te puedo dar un abrazo. Ah, mi papá… Y le puede comer el pito, si quiere también. Me acaba de llegar un WhatsApp. Mi papá fallecido. Mi papá fallecido. Mi papá también la fallecido. ¡Chupe aquí! Madre, me ha llegado WhatsApp. Mi padre lo ha portido. Claro, claro. Hay que decir las cosas claras. Vámonos a mano, por favor. ¿A dónde quieres ir? Eh… ¿Quieres que vayamos al monte a ver las montañas? Pues no, la verdad. Vale, voy a reparar el coche y vamos donde quieras. ¿Donde quieras? Sí, pero tampoco te flipes, eh. No, ni uh-huh, ni nada. Uh-huh, ni uh-huh, tío. Vale, ¿de dónde vamos? A la montaña. ¿Para qué? Eh… ¿Para qué? Me ha dicho que vaya a donde quiera, tía. No me pegas ese tono. Me ha dicho que vayamos a donde queramos. ¿Para qué quieres ir a la montaña? Coño, pues para estar ahí, tranquilo, ver las montañas, el cielo… Pero eso es aburrido. ¿Pero tú qué quieres hacer? No lo sé, pero eso no. ¿Tomamos unas copitas? A ver, hemos ido a un bar y era una puta mierda. Pues coño, pues ¿a dónde te apetece ir? Yo qué sé, me da igual. ¿Vemos anime en casa? Que no, qué asco. Coño, pero no te gusta nada. ¿Vamos a la playa? Eh… A ver, vale. Hombre, sí, es que no quedan más opciones. O sea, si es eso, nos vamos a tomar por culo. Vale, vale. A ver, vamos al pie, coño. Lolita. Dime. ¿Estás con el chico de la gorra? Eh, no. Ese se lo llevaron muerto al hospital. Estoy con la colombianita hermosa aquí en mi moto. Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Vale, ¿queréis venir a la playa? Pero yo sí voy a espastar con usted, pinche pendejo. Bueno, pero también con más gente. ¿No os apetece venir? Si quiere voy yo. A la colombiana la tengo que convencer, que está ahí medio indecisa. Sí, dile que viene el francés. Bueno, chavales, cita de tres, eh. Esto es increíble. Necesito hablar con Nander. Amigo. Amigo, eh… Dime. Tengo cosas pa… ¿Qué pasao? Tengo cosas… ¿Has visto ubicación? Vengo antes posible, porque va a haber… Hay cita. Hay cita aquí con ustedes y he traído más mujeres. ¿Cita doble? Madre… Espera, que paso por el médico que me da unas pastillitas. Tripe, tripe. ¡Madre! Voy a tope, voy ya. Robo un coche si hace falta, eh. El de la policía. Yo voy con coche de Policía Nacional, eh. Ubicación en móvil. Voy ya, voy ya. Muchas gracias, amigo. Ubicación en móvil. Chao, chao, chao. Oh, gente, que no estoy llamando a Lolita para estar con otra. Que es triple cita. Yo con la otaku, Ander con la colombiana y el Kuni con Lolita. Por favor, no os enteráis. Es triple cita. Amigo… ¿Quién tiene que venir? Tiene que venir una chica colombiana, Lolita y uno de la visera. Un argentino de la visera que… Bueno, con el que hemos estado antes. Ander. Ander… Ander, 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 la marimorena. Porque hoy es Nochebuena. Amigos, mirad, tu segundo nombre del móvil… ¿Cómo me gusta esa canción? Hoy es Nochebuena. Hoy es Nochebuena. Acabo de mirarlo aquí, sí. Efectivamente. ¿Tú… ¿De dónde eres? Japón. Ah, bonito país, Japón, eh. ¿Te gusta Ibai, Japón? ¡Ibai, venía por la tarde! Ibai, venía. Disculpe, porque… ¿Van y me andan? ¿Es cierto? No, a Ander le pasa lo mismo. Es que es increíble. Madre, yo sé quién viene en moto, eh. Ay, madre… Ay, Dios mío, de mi corazón. Amigo, esto es mejor que ganar un mundial, eh. ¿Dónde está? Levanta las manos. No lo encuentro de la gorra. ¿Dónde está el chico de gorra? ¿Es perdido? No está en el hospital. ¿Cómo le hizo para venir acá rápido? Eso es lo que tenía que hacer y la borrar, a Yantier. Amiga, es que era sorpresa. No quería desvelar el truco. Claro. Bueno, parece que aquí todo va muy rápido, Jonan. Esto es… Bueno… Espera, qué piado que tengo la manita. Karorin, Karorin, ven aquí, por favor. Te he dicho que iba a trabajar, porque tenía que coger una rosa para ti. Yo nunca miento, los franceses somos caballeros. Amarán, no he ido a mear, he ido a poner una rosa por ti. Ay, qué lindo. ¿Y dónde te la has sacado? Porque aquí no sé. Hay en fuego, histería, parte de atrás, de tienda, pero no quería decir por secreto y sorpresa. Ah, vale, vale. ¿Te gusta? A ver qué la huela. Madre. Uh, qué intenso. Huele bien, huele bien. Amarán, no perdamos tiempo. Mejor y a la playa antes de que arrepientas. Sí, ahora voy, que tengo que lavarme la cara, ¿vale? Un momento. También dábate zona de sobaco importante. Ahí sale Toxilo de O'Gol. Tengo un poco branquitos. Gracias. ¿A ti, Cago O'Gol? A mí no me importa la pena. ¿El qué? Amarán, vamos a disfrutar un poco de la vida. ¡Que me mojo! ¿Pero qué más dará? Pues me pagas tú la ropa. ¿Cómo te voy a montar aquí? Sí. ¿Pero qué? ¿Súbete? Amarán, me ahogo. Me muero. ¿Qué haces? Sí, no. Necesito boca a boca urgente o un desmayo. No, me ahogo yo también. ¡Cuidado! Hostia. Amarán, sácatote de agua. Boca a boca, sácalo. Ágale, hágale boca a boca. Que no se nadar en que noque. No me puedo levantar. Necesito respiración de asistida inmediatamente. Boca a boca, coge, francés, francés. Dele, dele, francésito. ¡François, sí, sí! Mi religión no me lo permite. Tienes que hacerlo tú, Amarán. ¡Salve de la vida! Sí, sí, sí. Amiga, por favor. Sí, sí, sí que podría. ¡Venga, hombre! Le dice a la vieja usanta. ¿Se excitaría con la situación? ¿Qué es esto? ¿Qué está escribiendo quién es? ¡Pero, por favor, nadie le va a dar la respiración! Madre mía, el estilo que tiene Amarán es una peleona. Llevo media hora fingiendo pa' un boca a boca y no sale nada bien en esta situación. Bueno, te he hecho un boca a zapa. ¿Entonces qué? ¿Pillamos los motillos de agua? Dale, dale, dale. Amarán monta. Esta moto escapa sin ti. Adiós. ¡Sacpa! El barco del amor se va. Adiós. Bon su bocú. Ay, que no va. Que no va. ¡Que me he cargao la moto! ¡Que me he cargao la moto! Bueno, pues… Pues un paseo tranquilito. Benvenuti, Italia, este monumento de Puente de Madera. Vea, tío, ha sido una mierda. Vámonos andando. ¡Vámonos nadando! La madre que me parió. Y encima no para de pitar. Me cago en la puta que me parió. Joder, qué putísimo coñazo. Tener que nadar, la madre que me parió. Sí, la verdad es un coñazo. ¿Cómo ha ido, fiera, tifón, campeón? ¡Que me he ahogao, tío, con la moto! La has pinchado, eh. ¡Ah! ¡Ah! A mí me han dicho que venías delante a pinchar. ¿Qué dices? ¡Pero si me he quedado encallada con la moto de agua! Mira, mara. Los rumores son, ¿no? ¿Por qué aplaudes? Aplaudo. Si el rumor es cierto, ¿qué huevos tienes? ¿Por qué? Porque mi hermana es dura, es complicada. Bueno, bueno. A veces ni yo la entiendo. Bueno, pero yo pues he sabido, he sabido, he sabido. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Bueno, ya veremos lo que dicen los rumores. No te puedo decir más, la verdad. Ha estado bien la noche, ¿no? ¿Te ha gustado? No está mal. Bueno, oye, que tú digas eso no está nada mal, ¿eh? A ver, te digo. Oye, muchas gracias, Takuma. Muchas gracias, Takuma. Como que Takuma. Gracias, Takuma. Takuma Sato, gracias por traerme. Toma. Gracias, Takuma. ¡Vegésimo posicion mal la temporada! Es increíble ese vídeo. ¡Gracias!